Jonás 1. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos. Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de Yahvé, y bajó a Jope, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de Yahvé. Pero Yahvé desencadenó un gran viento sobre el mar, y hubo en el mar una borrasca tan violenta que el barco amenazaba romperse. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su dios. Luego echaron al mar la carga del barco para aligerarlo. Jonás, mientras tanto, había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El jefe de la tripulación se acercó a él y le dijo, ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu dios. Quizás dios se preocupe de nosotros y no perezcamos. Luego se dijeron unos a otros, ¡Ea, echemos a suertes para saber por culpa de quién nos ha venido este mal! Echaron a suertes, y la suerte cayó en Jonás. Entonces le dijeron, ¡Anda, indícanos tú, por quién nos ha venido este mal, cuál es tu oficio y de dónde vienes, cuál es tu país y de qué pueblo eres! Le respondió, Soy hebreo y temo a Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron mucho y le dijeron, ¿Por qué has hecho esto? Pues supieron los hombres que iba huyendo lejos de Yahvé por lo que él había manifestado, y le preguntaron, ¿Qué hemos de hacer contigo para que el mar se nos calme? Pues el mar seguía encrespándose. Le respondió, Agarradme y tiradme al mar, y el mar se os calmará, pues sé que es por mi culpa por lo que os ha sobrevenido esta gran borrasca. Los hombres se pusieron a remar con ánimo de alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces clamaron a Yahvé, diciendo, Ah, Yahvé, no nos hagas perecer a causa de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, ya que tú, Yahvé, has obrado conforme a tu beneplácito. Y, agarrando a Jonás, le tiraron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho a Yahvé, ofrecieron un sacrificio a Yahvé y le hicieron votos.